Señores, si nos vamos ahora precisamente, continuando en el ámbito de la salud, enfermeras y representantes de este sector se dirigieron frente al hospital Luis Miguel Morillo King pues para exigir a las autoridades del Servicio Nacional de Salud pues una respuesta sobre la enfermera Melania Pérez, quien ellos dicen que debe ser repuesta en el cargo, había sido cancelada, ellos dicen que la suspensión se hizo de manera injusta. Riquero Vistiburcio nos cuenta. Gremios de Enfermería de la Vega y la Regional Nordeste realizaron protestas una vez más frente al hospital Luis Manuel Morillo King exigiendo la reposición de la enfermera Melania Pérez, conocida como Shakira, quien fue suspendida hace varios días. Estos han otorgado un plazo de 48 a 72 horas al Servicio Nacional de Salud de no obtener respuestas positivas. Amenazaron con realizar paros de labores en este centro de salud y otros pertenecientes a las regionales. Hoy se han violado todos los canales correspondientes con Shakira y le estamos dando un plazo con todas las entidades sociales que están aquí representadas de 48 horas. O echan para atrás su vaina o aquí nosotros le vamos a parizar el hospital y la región. Le queremos hacer un llamado a todas las autoridades de salud dándole un plazo de 72 horas para que revoque la suspensión de la compañera Shakira porque se violaron todos los derechos humanos, derecho constitucional y derecho laboral. De esta región y la región nordeste que es la que yo represento, la vamos a paralizar porque las enfermeras están todas indignadas con esto porque hoy es Shakira, mañana es otra compañera. Shakira, la enfermera que ha sido suspendida por dos meses, lamenta la situación en la que se ha visto envuelta y que los pacientes son los más afectados con todo este caso. Entienda el país entero que lo que están pasando, el problema mayor y lo que están sufriendo hoy día no somos nosotros como enfermeras. Nosotros lo que queremos es tener una buena calidad, tanto emocional y físico, para darle un buen servicio a lo que tiene que ver a los pacientes porque nosotros vivimos día tras día, por lo que yo voy a seguir luchando día tras día sin importar lo que quieran hacer conmigo las autoridades. Rique Vistiburcio, Central de Noticias.